Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes y no tan jóvenes, aquí Pelico83 en un nuevo vídeo de Zodanimal Park para el canal Y tenemos aquí a una jovencita encantadora con dos coleticas, como me gustan a mí las coletas Lo siento, discúlpame, pidiéndome perdón, uy, ¿qué has hecho con esa cara de pillina? Hola cielo, ¿qué sucede? Pues algo ha hecho Yo, madre mía, yo que tengo hijos, esa carita No seas tímido, dime, ¿tímido? Es tímida, ¿no? ¿Tenéis tiernos bebés hipopótamos que pueda haber? Arrío, ya tenemos por fin la misión de los hipopótamos, se viene la misión de los hipopótamos ¿Por qué digo esto? Porque tengo un hipopótamo para sacar, pero no lo había sacado todavía ¿Por qué? Porque estaba esperando la misión del hipopótamo, ya que es un animal que no es fácil de conseguir Y parece que se viene No lo siento, temo que no tenemos Eso me pone muy triste Oh, no, no lloréis Preguntaré a Perico Seguro que podemos criar algunos, ¿de verdad? ¡Hey, Perico! ¿No deberíamos ayudar la cría de hipopótamos? Y doctora Brin siempre insiste lo importante que son los programas de crías ¿No sería genial tener un pequeño hipopótamo en el zoo? Pues sí, pero para tener un pequeño hipopótamo en el zoo, primero habrá que tener hipopótamos Vuestros amigos nos han ayudado Vale, esto ya está incluso cogido, vale Cobrar premio Bueno, pues tenemos nueva misión, vamos a ver Y chavales, también se viene, se viene, se viene, se viene, que se viene una ovejita nivel 3 Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una ovejita nivel 3? Entonces, no pasa nada Ojo No puede ser Si teníamos una misión de criar una oveja nivel 3, ¿cómo es posible que ahora, o era criar dos ovejas? Pues espérate, a ver, espérate, a ver Tener, ah, vale, tener, la hemos criado, pero aún no la tenemos Espérate, ya que estoy, vamos a, como siempre, vamos a coger el dinerito Eh, voy a hacer un pequeñito corte, recojo todo el dinero y vuelvo enseguida Pues chavales, no vais a creer lo que me acaba de pasar O sea, de verdad que, es de esos días que parece que todo te vaya saliendo bien O sea, he entrado esta mañana a, como siempre, a coger el dinero y tal De repente entro, ¡pum! Nueva misión de criar los hipopótamos Vale, de repente, eh, había ya el botón verde del campamento de cría Le doy, ¡pum! Termino la oveja Y luego, cuando llego aquí a la ruleta y me sale aquí la pieza de lo capi este Era un capi, se llamaba así, de lo capi Y, chavales, tenemos una pieza de un nuevo animal Es que yo, de verdad, que me está saliendo todo, de verdad, rodado O sea, no sé qué más, no sé qué más me va a pasar en este vídeo Pero, de momento, está siendo brutal Ni me podía imaginar en sueños todo lo que me estaba pasando en este vídeo Voy a seguir recogiendo todo, ¿vale? Voy a seguir cogiendo el dinero, regando las plantas Arreglando los recintos Y vuelvo enseguida Pues chavales, ya estoy de vuelta También hemos ayudado a los vecinos Y tenemos dos cofrecitos para abrir Que ya sabéis que aquí nos va a salir una pieza de la leche Pero, bueno, van dando esas piececillas Que luego las que os sobren Podéis ir cambiando, ¿vale? Para acumular Piezas por otras cosas que os interesen más Y luego, pues también nos van dando cosillas de decoración Cosillas de En plan de juegos para los recintos O sea, que yo qué sé Que va bien, ¿vale? Al final va bien Luego, otra cosa que también me acabo de dar cuenta Es que estaría 25.810 de experiencia De subir de nivel Subir al nivel 59 Y comprobar qué nos darían al nivel 60 Así que me interesaría también subir de nivel ya Y comprobarlo Luego, también quiero que veáis Que ya tengo 84 visitantes Y es que estuve poniéndole más animalillos, ¿no? Mirando, a ver, a ver Por ejemplo 3 de 6 Aún puedo poner más armadillos Ahora, mi pregunta es Tengo aquí armadillos para completar O completados 3 de 6 O sea, podría completar un armadillo Pero gastaría piezas Y ahora mismo, pues no me interesa Y aquí es donde tengo la pieza del Okapi A ver, ¿completar cuánto me cuesta? 2.500 Pues chicos, la voy a completar ya ¿Por qué? Por si me sale otra pieza de Okapi Poder tener dos Okapis Ahora, por ejemplo, ¿qué me dice? De que críe hipopótamos Puedo sacar un hipopótamo completamente gratis Pero si hubiera sacado el hipopótamo antes Pues podría tener hasta incluso 6 hipopótamos ¿Vale? Entonces Por eso digo De que, a ver Esperarse, esperarse Con animales de diamantes Yo creo que no es bueno En el momento en el que tengáis una La gastáis O sea, la gastáis La completáis Es un poco mi consejo ¿Vale? Vamos a ver si podemos completar Algún animalillo más A ver, por aquí ¿Qué tenemos? El hipopótamo El zorrito El loro Pero el loro creo que está a tope Ya también El pavo real A ver, tengo pavos reales Vamos a ver si tengo el recinto De los pavos reales a tope 8 de 8 Sí Tengo 8 de 8 Las tortugas 6 de 6 Esto Los flamencos 8 de 10 Tengo algún flamenco Es que quiero subir de nivel Ya que estoy 5 de 6 Me falta poquito Y completar ¿Qué me costaría? 100 Es que quiero Quiero subir de nivel Quiero subir de nivel Quiero subir de nivel A ver Vamos a ver Qué animal más Podríamos completar Completamente gratis Sin gastar Jirafa Águilas Estarían Chimpancés Pavos reales Cebras 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 Y leones Conejos Cerdo Bueno, eso está todo lleno ya Cebra Vamos a mirar la cebra Por si acaso Pero también 8 de 8 Vale, pues animales No podríamos poner ninguno Entonces ¿Cómo podríamos conseguir experiencia? ¿Cómo podríamos conseguir experiencia? ¿Dónde está? Aquí Vale, pues vamos a ver Si tenemos por aquí Vallas y cosas para poner O liberando animales Creo que también se puede A ver, por ejemplo Si libero Liberar ¿Qué me da? Es que me da 450 Es que es una miseria Es una miseria Es una porca miseria A ver Esto A ver ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das por poner esto? 70 De experiencia Bueno, pues algo hemos ¿No? Algo hemos subido Pero es que me cuesta muchísimo Aún me quedan 25 Tíos Aún me quedan 25 Voy a hacer otro pequeñito corte Y a ver si consigo subir Poniendo cosillas Y vuelvo enseguida Pues chavales Tengo la solución No me acordaba De que el otro día Me saltó una misión Esta La de los mangos No sé si la grabé o no Que este le quería dar Su mango A la chiquilla O no No sé si os acordáis Pues poner los mangos ¿Vale? Me darían 25.300 De experiencia Justo lo que me falta Para subir de nivel Me faltan 19.000 O sea Sobraría O sea De verdad que con los mangos Se agarra el mango Se tira El mango Y el cuerpo Venga Pues vamos a comprar Unos manguitos Vamos a comprar Unos manguitos ¿No? Eso es para flotar Decoraciones 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 El mango ¿Dónde coño está el mango? Ahora Aquí Mango Venga Podemos comprar Con tres Sobraría Venga Compramos tres mangos Y ahora Churro Media manga Mangotero ¿Qué es lo que tengo en mi mortero? Venga Uno Uy la verdad que son bonitos ¿Eh? Dos Y tres Nada chavales Otra misión La misión de los mangos Estos árboles de mango Son hermosos Madre mía Y este que te quiere dar su mango también No puedo esperar a que tenga fruta Me voy a comer tu mango Gabin Esto es tan dulce De tu parte Madre mía Es que esto Sonríe Madre mía De verdad Esto es A ver si sois menores de X edad No podéis ver esto ¿Me habéis hecho tan feliz? Madre mía Sonríe tímidamente Pues fíjate Acaba de comer su mango Aquí está mi número Madre mía De verdad Enrojece Debo irme ahora Llamadme Madre mía Empalidece Gabin Oh cielos Gabin ¿Qué sucede? Pues madre mía ¿Qué sucede? En fin Que esto es un juego infantil Y esto es un canal En el que no se admite Todo tipo de De cosas Sexuales Y ostenas Genial Nos dan 25.000 Eso quiere decir Que subo al nivel 59 Y vamos a comprobar Tachán Tachán Bueno ¿Qué pieza nos llevamos? Yo creo que el comedero ¿No? El comedero Vamos a ver chavales Yo tenía la teoría De que si llegamos al nivel 60 Me dan 60 diamantes Y vamos a comprobar ahora mismo Sí 60 diamantillos Chavales 60 diamantillos Nos dan Y nos darían 6 cofrecitos De estos también ¿Vale? Cofres raros De estos Y 60 diamantes Hay que llegar al nivel 60 Pero ya Hay que llegar al nivel 60 Pero ya Pero genial chavales Me está quedando un vídeo De verdad Que cojonudo ¿Eh? Ni en mis mejores sueños Me imaginaría Esto A ver Ahora 7 de 10 Venga Tenemos por aquí Una ovejita Nivel 3 Tachán Nuevo visitante Y ahora Wonderful Genial Y me dan Eso quiere decir Que me dan Hello Everyone I did Beard Go to See you Do you Have another Animal For who's Rick Joe I have Horse For you A horse Horse es caballo Algo de caballo Y de deportes Exacto No sé qué No sé cuánto I will You Manager To Breed Level 3 Horse Bueno Pues ahora Nos dice De igual De criar un caballo Nivel 3 Y me dará Un caballo Pues de otro color Pues genial Ponemos Nuestra ovejita Marrón Y ahora Venga Vamos a hacerle aquí La captura Antes que se dé la vuelta Que siempre se dan la vuelta Los cabrones Cuando les voy a hacer La captura Pues chavales Con nuestra oveja Nivel 3 Vamos a dejar el vídeo Yo creo que ha sido un vídeo Inesperado todo O sea de verdad que Que no planeaba Ni siquiera hacer vídeo He entrado a coger Mira se va Tío Se me va la oveja He entrado a A lo típico ¿No? A coger el dinero A limpiar los recintos A coger la experiencia Y no sé Me ha salido aquí un vídeo Que ni clavao chavales 60 diamantillos Y llegamos al nivel 60 Pues genial Y ahora dice De criar caballos ¿No? Pues venga Pues vamos a criar caballos Vamos a criar caballos Ya me adelanté Porque un suscriptor Me lo dijo Y creo que tengo que tener Dos caballos ya Nivel 2 Para que me salga uno Nivel 3 Necesito dos caballos Nivel 2 Y yo juraría Que ya los tengo Correcto Pues nada Ahora Empieza la cría Del caballo A saco Pues nada Con nuestra ovejita Verde Verde no Marrón Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta Que compartáis Con vuestros amigos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós